... Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros. salen rápidamente de la competición número 8 medio cuerpo de ventaja sobre el 9 que actúa por fuera muy cerca ha quedado la número 7 muy cerca del 3 junto a la empalizada descuentan ya los primeros 150 metros de carrera 3 y 7 disputando la primera ubicación 3 por dentro y 7 por fuera 2 cuerpos y medio viene avanzando el 8 a cuerpo y medio lo hace la número 9 a medio cuerpo el 12 por la exterior de cancha junto al 10 a 2 cuerpos viene avanzando el 4 a cuerpo esta va a ser el competidor número 11 a 2 cuerpos el 5, a 7 es el 6 van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 900 metros lo hacen con la número 3 marcando el camino medio cuerpo de ventaja sobre el 7 a 4 cuerpos lo hace el 8 a cuerpo y medio viene avanzando el 4 a medio cuerpo esta lo hace la competidora número 10 por la exterior de cancha muy cerca quedaron 9 y 11 a paridad más arriba avanzando el 5 a medio cuerpo esta va a ser el 6 junto a la empalizada ya están en la demarcación de los 600 metros la número 7 por la exterior de la pista ahora estirando la ventaja sobre el 3 a dos cuerpos el 8 medio cuerpo esta la competidora número 4 muy cerca viene avanzando el 12 muy cerca el 10 el 11 el 5 más atrás el 9 el 6 el 2 van a ingresar en la recta principal 400 metros finales 7 por fuera 3 por dentro disputando la primera ubicación a dos cuerpos junto a la empalizada lo hace el 8 más atrás viene avanzando el 4 el 6 el 9 300 metros para el disco continúa la lucha de la vanguardia 3 y 7 disputando la primera ubicación el 3 que estira leve ventaja sobre el 7 a cuatro cuerpos lo hace el 8 más atrás el 12 el 4 muy cerca viene avanzando la competidora número 9 junto al 2 80 metros finales y el 3 conserva la delantera con la ventaja sobre el 7 a cuatro cuerpos lo hace el 8 pocos metros para el disco 3 conservando la ventaja sobre la competidora número 7 más atrás el 8 y cruzaron el disco ¿no? ¿no? por qué apareció el gobierno desde las 5.000 millones de dólares lo que suele está produciendo una creciente demora en el proyecto del país como se sienten al final para la contratación esto es lo que hacer argumenta la noche a veces lo que a la restrición que está con la frontera los empresarios que carecen Y los productos que tienen es muy importante para poder hacer esta reformación. Así que aunque el problema de nosotros acá se lo hemos hablado bastante con el ingeniero de la río, la río de la ciudad, 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 y 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 también se lo hemos hablado con el tema, que es el presidente, que es el trámite que uno necesita para ingresar en la mercadería. Y que las demoras que se produzcan son realmente importantes. Gracias. 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 Gracias.